Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Retomando el tema de los ferrocarrileros, presidente, en el último año se han sumado más trabajadores y extrabajadores al llamado a diversas organizaciones ferrocarrileras y el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical Ferro, exigiendo un cambio total en el sindicalismo de este gremio, justicia social y la reparación del daño provocado a todos ellos por la privatización de los ferrocarriles por los gobiernos neoliberales, como usted dice, encabezado por Ernesto Zedillo en su momento, así como también la participación directa y activa de Víctor Flores, el dirigente del sindicato ferrocarrilero. Se trata de miles de ferrocarrileros que no fueron liquidados o que fueron mal liquidados y que además, pues teniendo derecho conforme a la ley, no se les contrató nuevamente como a muchos más. Igualmente, presidente, con el líder sindical del trabajo, Víctor Flores, se ha quedado con gran parte de las ganancias que a los ferrocarriles les corresponde con estos convenios que ha tratado con las empresas privadas, presidente. Igualmente, también ven con gran desilusión cómo se han arreglado situaciones con los electricistas, con los mineros, mientras ellos continúan a la espera de que el gobierno federal pueda apoyarles, pueda ayudarles y de esta manera ellos puedan también sacar ya estas situaciones que de años vienen arrastrando. Igualmente, pues se han acercado a las instancias, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la INDEP, y en la cual la única respuesta que han recibido es que ninguno de ellos tiene las facultades ni el interés para destrabar positivamente estos reclamos por los que los ferrocarrileros consideran que la única vía que les queda es una decisión directa de usted, del presidente de la República, para hacerles justicia social, la cual llevan esperando más de 25 años, presidente. Existirá, presidente, la voluntad política del Ejecutivo Federal para que miles de ex trabajadores de la entonces ferronales puedan ser beneficiados con la justicia social que promete esta cuarta transformación y se solucionan los problemas planteados aquí previamente respecto a Víctor Flores, el actual líder ferrocarrilero, presidente. Ellos esperan que si habrá voluntad política para intervenir en favor de los ferrocarrileros y exferrocarrileros mexicanos, presidente. Sí, son dos demandas. Una es que se les considere un apoyo que se pactó desde los tiempos de las privatizaciones a los trabajadores, que hay esos adeudos de parte del gobierno, ya lo está viendo la Secretaría de Gobernación para buscar la solución. Ese es un tema que se está viendo. Lo estamos haciendo con otros trabajadores, no me quejo, además tenemos que hacer justicia, pero quedaron muchas deudas a los trabajadores del periodo neoliberal. Entonces, vamos poco a poco atendiéndolos y lo vamos a seguir haciendo. Le voy a pedir al secretario de Gobernación que nos dé una respuesta de cómo ayudar. Ya se ha hecho con los electricistas en una parte, en efecto, y con los mineros, pero falta todavía. Alejandro Encinas está viendo este asunto y le voy a pedir un informe. Lo otro es lo sindical, eso corresponde a la Secretaría del Trabajo y le vamos a pedir un informe a la secretaria, a Luisa María, para que nos diga cómo está la situación en el sindicato. Gracias. Muy bien, gracias, presidente.